Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica en la unidad de programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, y en nombre de la unidad de programas abiertos, es un gusto darles la bienvenida a este webinar que vamos a tener el día de hoy, que es muy especial porque es una invitación que les extiende directamente el curso de contabilidad de coberturas, que es un curso que ofertamos actualmente desde programas abiertos y que además tiene una particularidad y es que lo ofrecemos en alianza con NetGo, Financial Risk Management, por lo que podemos garantizar que van a contar siempre con expertos que están especializados en el tema, que lo vivencian día a día desde ese componente práctico para que los puedan acompañar de la mejor forma. De hecho, en este espacio que se titula la importancia de la contabilidad de coberturas, cómo llevar el resultado al derivado al resultado operacional, tenemos la fortuna de que nos acompañe Cristian González. Cristian González es justamente el gerente de negocios de NetGo Financial Risk Management y aparte es uno de los docentes que nos acompaña en esta formación. Antes de comenzar, me gustaría contarles un poco más sobre él y después un poco sobre la dinámica. Para que conozcan al profesor Cristian desde ya, les cuento que él es ingeniero comercial con maestría en finanzas de la Universidad de Chile. Como les he comentado, actualmente es el gerente de negocios de NetGo Financial Risk Management. Es una empresa en la cual tiene la responsabilidad de diseñar e implementar estrategias de cobertura de riesgo cambiario utilizando derivados financieros para empresas de diversos sectores de la economía. Además de esto, también nos acompaña en este programa como les alcancé a mencionar como docente. La dinámica que vamos a tener el día de hoy en este espacio va a ser muy sencilla. La idea es que ya en un momento le voy a dar la parada al profesor Cristian para que lo salude, para que pueda comenzar su charla, que va a tener una duración aproximada de 30 minutos. Finalizado el espacio de la charla, yo les voy a contar un poco con más detalles sobre este curso de contabilidad de coberturas para que también lo conozcan, puedan comprender un poco su estructura y lo que esperamos lograr con esta formación. Y al final, en el tiempo que nos queda hasta las 2 de la tarde, vamos a pasar a respuesta a las dudas que ustedes tengan. Estas dudas pueden ser tanto de la charla que nos va a brindar el profesor Cristian, como del curso como tal, si hay algo sobre lo que sienten, curiosidad y les gustaría saber más. Entonces, dicho esto, bienvenido profesor Cristian. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya dejo de compartir mi pantalla y te doy la palabra. Muchas gracias Angie. Vamos a compartir pantalla rápidamente. Ahí ya se puede ver, ¿no Angie? ¿Tú me puedes confirmar? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, primero que todo, agradecer a todos los asistentes. Este es un tema que siempre ha tenido en nuestra experiencia una muy buena convocatoria y que llama mucho la atención. También quiero agradecer desde ya y muy rápidamente a la Universidad de los Andes. Este es el segundo año que hacemos este curso en conjunto. Y el año pasado creo que tuvo una muy buena recepción, por lo menos por parte del feedback de los alumnos. Y este año esperamos hacerlo aún mejor gracias a ese mismo feedback y a intentar interpretar más lo que ustedes andan buscando de estos temas. La idea de este espacio, como dijo Angie, yo les voy a hablar entre 25 y 30 minutos, algo relativamente breve, porque la idea es hacer una suerte como de teaser, de preview de lo que vamos a estar revisando durante el programa. Durante el programa, por supuesto, vamos a estar viendo distintos beneficios que tiene el Hedge Accounting. Y uno de esos beneficios es de lo que les quiero conversar hoy día, como en esta suerte de preview, que es, bueno, cuando yo tomo un derivado para cubrir, la compensación en general va al resultado no operacional. ¿Cómo puedo hacerlo para llevarlo al resultado operacional? ¿Vale? Y en el curso en general, como para ir motivando a que se animen a tomarlo, en el curso en general vamos a estar hablando, vamos a estar conversando de los riesgos financieros. Es decir, a qué riesgos se ve enfrentada la empresa cuando tiene que tomar la decisión o no de tomar derivados. Vamos a hablar de los derivados. Es decir, vamos a hablar, bueno, cuáles son los típicos derivados que se utilizan actualmente para combatir estos riesgos a la hora de que las empresas se enfrenten a estos riesgos y lo intentan mitigar. Vamos a hablar, vamos a hablar, no va a ser un curso 100% orientado a derivados, por lo tanto, ahí vamos a hablar un poco, bueno, del valor razonable, del mark to mark, de cómo funciona y cómo lo utilizamos para cubrir. Pero no vamos a hacer una, un, un, un hincapié tan matemático respecto al tema, para que, para que lo, para que lo tengan claro, ¿cierto? Y tras haber sentado estas bases que las vamos a ver en las primeras secciones del curso, todo esto va a decantar, por supuesto, en, bueno, cómo una vez que ya tomé el derivado, entendí la exposición de mi empresa, bueno, cómo contabilizo ese derivado, ¿sí? Y en esa contabilidad del derivado vamos a partir desde lo más esencial, ¿cierto? Que para eso nos va a estar acompañando una profesora, la profesora Norma, ¿cierto? De la Universidad de Los Andes, en donde lo primero que vamos a estar conversando, por supuesto, son de cuáles son las normas internacionales contables y financieras que afectan la contabilidad del derivado, ¿sí? Y aquí vamos a estar conversando, ¿cierto? Tanto de IFRS 9 como de IFRS 9, que es la principal. IFRS 9 es toda la que aborda el tema de cómo se deben llevar los derivados en la contabilidad y aborda el tema que nos convoca, que es, bueno, cómo hacemos para que ese derivado sea registrado por contabilidad de cobertura o por quecha cautiva, ¿ok? Y por otro lado también vamos a hablar un poco de la normativa de valor razonable, la IFRS 13, que dice, ¿cierto? Que todos los instrumentos activos o pasivos, financieros, etcétera, los tenemos que llevar bajo valor razonable. Y por eso les comentaba que aquí vamos a hablar un poco de los métodos de valorización, que los vamos a ver cuando hablemos de cada uno de los derivados. Vamos a hablar de los niveles de información, ahí no vamos a entrar tanto en detalle, pero cuáles son los inputs o la data de mercado o la data en general que uno necesita para poder valorizar y obtener el fair value o el valor razonable de un derivado. Y vamos a hablar de algunas otras cositas como las que pueden estar leyendo ahí en la presentación, que son hoy día relevantes a la hora de registrar un derivado en la contabilidad, ¿vale? Pero por supuesto nuestra principal atención después de que la profesora le haga un fuerte background, ¿cierto? De esta normativa, va a estar sentado en IFRS 9. En IFRS 9 vamos a hablar de, bueno, ¿cómo tengo que hacer yo para registrar un derivado en la contabilidad? ¿Sí? Y cuando se trata de registrar un derivado en la contabilidad, la normativa, obviamente vamos a hacer mucha más profundidad y hincapié esto en el curso, pero la normativa lo que dice es, mira, yo asumo que si tú tomas un derivado, ya sea persona natural, por supuesto, o empresa, que es la que obviamente llevan las contabilidades auditadas y todo eso, van a decir, bueno, yo asumo que el derivado que tú tomas va a ser por negociación. Es decir, negociación es una manera elegante, ¿cierto? De decir, estás tomando este derivado para especular, ¿ok? La contabilidad por esencia asume eso, ¿ok? Y por lo tanto la forma de registrar, la forma base de registrar un derivado en la contabilidad es asumiendo que ese derivado es por negociación. Y el hecho de que un derivado sea por negociación obliga a que cuando yo registro el derivado, los cambios que tiene ese derivado en su valor razonable, es decir, si yo tengo un forward que hoy día vale 100 y mañana vale 50, entre cada presentación de estado financiero hubo un cambio en el valor del contrato de ese derivado, en cuánto vale ese contrato, ya eso es lo que conocemos como valor razonable, ¿cierto? ¿De cuánto? ¿De cuánto fue ese cambio? De menos 50. Y ese menos 50, cuando el derivado es por negociación, que insisto, es la base de cómo se registran los derivados, cuando el derivado es por negociación, ese cambio de menos 50 yo lo tengo que llevar al resultado, ¿sí? Y por lo tanto, al ir tomando derivados, yo por supuesto le voy metiendo un poco de volatilidad al estado de resultado, si solo tengo una visión única de el resultado del derivado, y no de una cobertura completa. Pero eso, que les acabo de decir, también lo vamos a ver mucho más en profundidad en el curso. Entonces, este cambio en el valor razonable, lo que dice la normativa, mira, cuando tú lleves a la contabilidad un derivado por negociación, el cambio en el valor razonable entre la presentación de dos estados financieros tiene que ir al resultado. ¿Y a qué resultado va? Bueno, en general, y casi por normas, ¿cierto? Va al resultado no operacional, ¿sí? Por ejemplo, el típico ejemplo que uno tiene mucho más cercano, porque es lo que principalmente se utiliza en el mercado a la hora de cubrir. Si yo tomo un forward, el cual cubre un riesgo de moneda, es decir, un forward sobre la TRM o sobre el dólar cop, los cambios en el valor razonable los voy a llevar a una cuenta de resultado no operacional, que en general se llama diferencia cambiaria o diferencia de cambio. Muchos seguramente pueden estar familiarizados con el concepto que acabo de comentar. Entonces, si yo llevo un derivado por negociación, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, aquí tengo un ejemplo muy sencillo de una empresa que quiere cubrir una potencial venta presupuestada. Todos estos conceptos les van a quedar súper claros en el curso. Y, por ejemplo, acá tengo un derivado que eventualmente está perdiendo plata, por lo tanto, lo tengo registrado en el pasivo. Y esa pérdida que estamos registrando entre el cambio, en esa pérdida que estamos registrando entre una presentación de estado financiero y la otra, lo tengo que llevar a una cuenta de resultado, incluso mientras vive el derivado. Ni siquiera es que compense el derivado o que termine el derivado, pero durante su vida lo tengo que llevar a una cuenta, en este caso, de diferencia de cambio o diferencia cambiaria, en el caso particular del ejemplo que les estoy dando. Bien, vamos bien hasta acá. Al finalizar la venta, estimados, surge algo muy particular. Cuando ustedes están cubriendo, en general, yo tomo un forward para cubrir, por ejemplo, acá yo estoy diciendo voy a cubrir una potencial venta presupuestada. Por lo tanto, cuando yo cubro, que este es uno de los primeros, un concepto que vamos a conversar muy en profundidad y que quiero transmitirles desde ya en este webinar, cuando yo cubro, lo que yo estoy asumiendo es lo siguiente. Yo, si el dólar copo sube, ¿sí? Lo más seguro es que en esta venta presupuestada que yo tenía en dólares, por ejemplo, voy a recibir más pesos colombianos, ¿cierto? Y, por lo tanto, mi ingreso por venta va a ser mayor. Sin embargo, estimados, ese mayor ingreso que yo voy a recibir producto del movimiento de la TRM o del dólar cop, no va a estar dado, ¿sí? Por un esfuerzo comercial mayor que yo haya hecho, mayor volumen, o porque haya subido los precios, o porque sea más eficiente en un proceso. Ese mayor ingreso por venta va a estar dado por una variable exógena que yo no puedo controlar. Y esa variable exógena es el dólar cop. Y ustedes me pueden estar diciendo, bueno, mientras aumente el ingreso por venta me da lo mismo por donde venga, ¿sí? Mientras aumente el ingreso, todo es bienvenido. Sí, pero en el caso de una venta presupuestada, ¿qué pasa si el dólar cop cae? Yo voy a recibir menos ingreso por venta transformado en peso colombiano, y nuevamente, no va a ser porque lo hice más mal. No va a ser porque mis vendedores fueron menos eficientes. Va a ser, derechamente, porque hubo una variable exógena, en este caso la TRM, que cayó durante un periodo de tiempo particular, ¿bien? Por lo tanto, yo me cubro de ese riesgo. Hay un riesgo de que reciba menos, hay un riesgo o un beneficio de que reciba más, pero yo no puedo estar expuesto a esto. Y ahí es donde yo tomo un derivado para cubrirlo, ¿sí? Y, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que si, ante esta venta potencial, ¿sí? El dólar cop, por ejemplo, la TRM, ¿cierto? Cae fuertemente. Lo que va a pasar es que, cuando yo finalmente genero la venta, mi ingreso por venta va a ser... Perdón que la flecha no me quedó muy profesionada, pero va a ser que el ingreso por venta va a ser efectivamente menor a lo que yo tenía presupuestado, por ejemplo, ¿sí? Pero no fue porque yo haya hecho mal, algo mal, ¿sí? Yo no vendí menos café, no vendí menos flores, ¿ok? No vendí menos tele, en el caso de los importadores. Básicamente, mi ingreso por venta cae producto de esta variable exógena. Sin embargo, como ustedes tomaron el curso de contabilidad y cobertura en la Universidad de Los Andes, ustedes sabrán que van a haber tomado un derivado el cual va a compensar perfectamente esta pérdida. Entonces, lo que yo pierda por ingreso por venta lo voy a recibir como compensación en mi derivado, ¿sí? Y esa compensación, valga la redundancia, y por eso el nombre de la palabra, va a compensar mi pérdida en ingreso por venta, ¿sí? Si yo lo hago bien, voy a tener una estrategia que va a hacer que mi empresa quede aislada a este efecto de TRL. Por lo tanto, lo que pierdo en ingreso por venta lo gano por el derivado, ¿ok? Espero que vayamos súper bien y me vayan siguiendo hasta acá. ¿Qué es lo que pasa con esto, estimados? Por supuesto, estos asientos los vamos a revisar bien en profundidad durante el curso, pero en función de estas dos flechitas que yo les acabo de mostrar, lo que pasa así con esto es que, claro, por un lado, mi ingreso por venta cayó, y por otro lado, mi diferencia de cambio subió. Ok, perfecto. Sin embargo, el ingreso por venta es una cuenta de mi resultado operacional, o sea, como podríamos decir en Chile, me pega directo a la vena, ¿sí? Me golpea directamente en mi resultado. Es como que yo lo demuestro como parte de mi gestión, ¿sí? Sin embargo, como lo dije hace pocos minutos atrás, el cambio en el market to market del derivado, es decir, la compensación del derivado, se ve reflejado en la diferencia de cambio, y la diferencia de cambio, estimados, es una cuenta de resultado no operacional. Por lo tanto, a pesar de que estas dos cosas se compensan, porque mi estrategia de cobertura fue la correcta, una me pega en el operacional, y la otra me pega en el no operacional, y ya me cuesta un poquito más explicarlo, ¿ah? Y me cuesta un poco explicarlo al CFO, o explicárselo al CEO, o eventualmente explicárselo al directorio. Bien. Perfecto. Ojalá me hayan entendido hasta acá cuál es la lógica del dilema que les quiero transmitir en este webinar particular, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que de esto que yo me acabo de dar cuenta, y que se lo acabo de intentar explicar, ¿cierto? También se dio cuenta el IFRS Board, ¿ok? Entonces, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, oye, acá tenemos un problema, porque la empresa está haciendo lo correcto, se está cubriendo correctamente, pero dada la normativa de gestión contable que nosotros tenemos, la cobertura no conversa con el objeto cubierto. ¿Cuál era el objeto cubierto acá? La venta presupuestada. ¿Cuál era el instrumento de cobertura? El forward que yo les dije como potencial ejemplo. Entonces crearon como una suerte como de camino o de enviación en función de decir, mira, yo siempre voy a asumir por lo base que tu derivado es por negociación o por especulación, como lo quieran ver. Sin embargo, sin embargo, cuando tú me demuestres lo contrario y así lo definas, que esto se le llama como en la naturaleza del derivado, tú lo puedes clasificar como si fuera de cobertura, ¿ok? Y esto, estimado, es lo que se le conoce como el Hedge Accounting, ¿ok? Básicamente, tú tienes los derivados que tomas y que son de negociación, pero yo puedo decir, oye, estimado, mira, este forward que yo tomé acá no es negociación, es por cobertura. Y por lo tanto, como estoy haciendo un statement de decir, este derivado es por cobertura, tengo que demostrarlo. Y ahí entran los requisitos del Hedge Accounting que vamos a tener todo un módulo al respecto. Pero si yo digo que un derivado es por cobertura y después defino alguna de estas naturalezas de esta cobertura, solamente pueden ser tres. Es decir, yo solamente tengo tres definiciones de algo que voy a cubrir. Pero si yo ya digo que el instrumento es por cobertura y cumplo con los requisitos y por lo tanto demuestro que efectivamente ese derivado es por cobertura, ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo ciertos beneficios. ¿Ok? Y esos beneficios, estimados, vienen orientados principalmente a alinear las intenciones de cobertura que tenían las áreas financieras con la normativa contable de gestión. ¿Ok? O sea, básicamente lo que está haciendo es que dice, mira, en este caso en particular, porque acá yo tengo anotado todos los potenciales beneficios, pero en este caso en particular dice, mira, voy a dejar que el instrumento de cobertura afecte la misma cuenta que el objeto cubierto. Pero solo voy a dejar que eso ocurra si tú me demuestras que el instrumento derivado que estás compensando es de cobertura. ¿Ok? Y por lo tanto cumples todos los requisitos. Y con esto, para como empezar a resolver este dilema o este problema que teníamos, ¿Cierto? Me dice, mira, primero, durante la vida del delegado, ¿Ok? Tú, los cambios en el mark to market, ¿Cierto? Este menos 50 que yo les comenté como ejemplo, este menos 50 en vez de llevarlo a una cuenta de diferencia cambiaria que afectaba desde ya el ingreso el ingreso no operacional, yo no voy a hacer que este derivado te pegue en resultados durante su vida, salvo que tú quieras, pero no te voy a dar la posibilidad de que lo lleves a una cuenta de reserva de cobertura que es una cuenta de patrimonio. Esto ni siquiera tiene que ver con el beneficio que yo les traía para este webinar pero desde ya se los comento porque también lo vamos a ver en el curso. Y esa reserva de cobertura es una cuenta patrimonial que también muchas veces se conoce como el ORI y me sirve como para guardarme el derivado hasta el momento en que yo lo quiero llevar al resultado. ¿Sí? Pero una de las mayores gracias y de lo que se trata este webinar en particular es que cuando el derivado finalmente compensa y termina por tratar de valga la redundancia nuevamente compensar el efecto que tuvo la TRM en mi ingreso por venta y si ese derivado yo lo califico como cobertura y aquí viene la parte clave yo puedo el resultado de ese derivado ¿se acuerdan que antes el ingreso por venta caía por producto de que la TRM caía? bueno bueno esa sigue medio mal bueno si tengo la TRM que cayó tengo el ingreso por venta que cayó bueno si el derivado es por cobertura el ingreso por venta o sea la compensación del derivado yo la puedo llevar también al ingreso por venta es decir si yo califico mi derivado como un derivado de cobertura y logro justificar y convencer al auditor de que este derivado es por cobertura el resultado ya no lo tengo que llevar a la diferencia de cambio lo puedo llevar a la misma cuenta que afecta lo que yo estaba cubriendo en este caso ¿qué es lo que yo estaba cubriendo? el presupuesto de venta ¿qué cuenta afecta el presupuesto de venta? el ingreso por venta dado eso la compensación de mi derivado también la puedo llevar al ingreso por venta ¿y qué es lo bonito de esto por decirlo de alguna forma? es que primero ya no hay algo en el resultado no operacional que yo tenga que explicar porque ya no aparece una compensación o un resultado derivado en la parte no operacional sino que aparece directamente arriba y segundo que ok mi ingreso por venta cayó pero subió por el derivado y se mantuvo muy cercano a lo que yo había presupuestado por lo tanto mi ingreso por venta no solo refleja lo bien o mal que yo lo hice comercialmente sino que también refleja lo bien o mal que lo hice yo como departamento de finanzas departamento de contabilidad o el que tenga cargo la cobertura de los balances y de los presupuestos y por lo tanto gracias a esta a este beneficio lo que yo puedo hacer es que el derivado le pega directamente a mi resultado operacional y por lo tanto lo mantiene estable y libre del efecto TRM en este ejemplo particular ¿vale? entonces ustedes lo que podrían estar preguntándose y que me voy a gastar mis últimos cinco minutos para que después Angie pueda explicarles más cosas sobre el curso es mi último cinco minutos comentarle una pregunta que sería súper justa que ustedes estén haciendo en este momento y quiere decir bueno ¿pero qué tengo que hacer para comprobar que mi instrumento derivado es de cobertura y no es de negociación? porque acuérdense que la normativa por defecto asume que los derivados son por negociación ¿ok? es decir por defecto tú lo tienes que llevar por negociación salvo que me demuestren lo contrario ¿ok? ¿qué es demostrarte lo contrario? bueno demostrarte lo contrario consta de tres requisitos estimados para yo poder obtener este y todos los demás beneficios del geste accounting esos tres beneficios yo siempre los divido en dos que son cualitativos y uno que es cuantitativo en el cuantitativo sí me gusta siempre agregar un como un cuarto pero que va un poquito un poco como por el lado que ya se los voy a explicar en lo cualitativo lo primero que tiene que tener la empresa es siempre contar con una política de cobertura es decir necesito contar con un marco general ¿sí? que me diga ¿qué es lo que voy a cubrir? ¿cómo lo voy a cubrir? ¿quién es el responsable de llevar a cabo esa cobertura? etcétera etcétera vamos a ver un ejemplo de política potencialmente en el curso adicionalmente necesitamos algo que se llama la ficha de asignación la política que le acabo de mencionar es la normativa general la ficha de asignación es la normativa particular es decir yo en la política mientras digo yo voy a cubrir el ingreso por venta con derivados y en esos derivados entra solo el forward mientras que la ficha de asignación dice mira el forward folio 382953 corresponde a la cobertura del 70% del ingreso por venta que yo voy a tener en estamos en agosto en octubre del 2023 ¿vale? es decir la ficha de asignación es como ponerle un sticker encima al derivado para decir mira este derivado es de cobertura y esto es lo que está cubriendo ¿ok? la política me da el marco general la ficha de asignación me da el marco particular con este sticker que yo le pego al derivado ¿vale? esos son los dos cualitativos ¿y qué es lo cuantitativo? bueno quiero aclarar que en lo cuantitativo la norma al principio exigía literalmente algo que se llaman los test de efectividad es decir demuéstrame cuantitativamente que el derivado que tomaste sirve para cubrir el instrumento el objeto de cobertura en este caso el ingreso por venta demuéstrame matemáticamente después la normativa se volvió más lapsa y básicamente hoy día ya permite que no necesariamente hagas el test de efectividad pero si dice que tienes que demostrarle la relación económica entre el objeto de cobertura y el instrumento de cobertura y por lo tanto dado que los test de efectividad servían para eso la verdad es que la mayor parte de los auditores siguen exigiendo el test de efectividad como la prueba cuantitativa o económica de que el derivado que tomaste sirve para cubrir el objeto de cobertura en particular y en esos test de efectividad uno siempre tiene que ver cómo compruebo por ejemplo si yo estoy parado hoy día cómo compruebo desde la última presentación de estado financiero cómo se movió el derivado y cómo se movió eventualmente el objeto cubierto y ahí demuestro cómo fue retrospectivamente el movimiento y si es que efectivamente se genera una relación de cobertura si me siguieron en la diapos pasada ¿qué es una relación de cobertura? bueno si el ingreso por venta aumenta porque sube la TRM el derivado tiene que caer si aumenta la TRM ¿vale? y finalmente lo que dice es bueno me lo comprobaste retrospectivamente es decir en el pasado está funcionando pero ahora también demuéstramelo que de aquí al futuro al vencimiento de al vencimiento del derivado y al vencimiento por 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 consiguiente del ingreso por venta compruébame que al final de esos momentos también va a seguir funcionando y ustedes se dirán ¿pero cómo hago eso? ¿por qué? porque claro comprobar para el pasado yo tengo toda la data es fácil comprobar para el pasado cómo se movieron ambas cosas bueno para el futuro tengo que empezar a hacer un poquito de futurología ¿cierto? de cómo se va a mover y si estas dos cosas efectivamente van a seguir funcionando y para eso básicamente tengo que simular escenarios y en función de eso lo que yo hago es un test retrospectivo y un test prospectivo de cómo funcionaría la relación económica entre los instrumentos de cobertura y el objeto de cobertura ¿vale? ¿cuál es la último requisito más o menos cuantitativo que siempre me gusta decir es que acuérdense que ya sea el derivado sea por negociación o sea por catch accounting siempre el valor del deriv de lo que yo tengo cómo tengo que registrar el derivado de la contabilidad tiene que ser su valor razonable y por lo tanto siempre tengo que tener acceso a ese valor y saber por lo menos más o menos de dónde viene que también va a ser un tema muy interesante que vamos a tratar en el curso bueno estimados estuve casi justo en el tiempo Angie así que esta vez no me pase en lo absoluto en general me termino pasando esta vez no así que espero hayan disfrutado un poco esta pequeña charla este pequeño teaser o preview cierto de el curso espero haberlos motivado cierto espero que hayan quedado con bueno cuáles son los otros beneficios cómo funcionan los requisitos cómo se calcula el mark to market etcétera etcétera y espero poder verlos entonces en septiembre muchísimas gracias por la atención Angie te cedo la palabra y la pantalla también muchísimas gracias profesor Cristian en este caso entonces voy a comenzar a compartir mi presentación para contarles un poco más sobre lo que es al comienzo en primer lugar reiterarles lo que les comentó el profesor realmente nuestro objetivo con este webinar es que puedan tener un abre bocas del tipo de contenido al que van a tener acceso en este curso de contabilidad de coberturas varias de las cosas que les comentó el profesor Cristian seguramente harán mucho más sentido y podrán establecer esa coherencia entre lo que les presentamos hoy versus lo que se les ofrece en el curso por ahora me gustaría contarles de manera inicial que este curso que esperamos ofertar en agosto comenzaría concretamente el 31 de agosto es una formación que tiene una duración de 24 horas y en este caso la vamos a ofertar completamente virtual esto representa por supuesto una ventaja y es que si no residen en Bogotá pero están interesados en sumarse a esta formación con nosotros como Universidad de los Andes pueden hacerlo perfectamente ya que todas las sesiones se van a ver de forma virtual sincrónica la sincronía implica que por supuesto no son sesiones pregrabadas sino que van a poder interactuar directamente con el equipo de docente del que forma parte el profesor Cristian pero en el que también los estará acompañando otros dos profesores más que podrán conocer con más detalle en la página web una de ellas la profesora Norma de la que también les habló el profesor Cristian en este caso a partir de esa formación con esta duración tenemos un objetivo general que es lo que esperamos alcanzar con esta formación y es poder sobre todo entregarles esas herramientas que les permita entender la normativa asociada a la contabilidad de coberturas también esperamos que puedan comprender cuáles son esos beneficios que tiene esa normativa para la empresa cómo realmente esta normativa busca alinear la contabilidad con los objetivos de cobertura financiera y finalmente cuáles son esos requisitos que se deben cumplir para poder aplicarla para que se logre ese objetivo general la formación abarca diversos temas como les comentaba esto ya se va a empezar a relacionar muchísimo con este abre bocas que les brindó el profesor Cristian el primero de esos temas que se aborda en cuatro horas es una introducción a las normas IFRS que son las normas internacionales de información financiera el tema dos son dos horas para centrarnos en la cobertura de riesgos financieros en el tema tres nos adentramos en cuatro horas a los instrumentos derivados el tema cuatro tiene una duración de seis horas para ver esas normas internacionales de información financiera de valor razonable en el tema cinco continuamos con estas normas pero nos centramos en la clasificación de instrumentos derivados en tres horas y media aproximadamente en el tema sexto volvemos sobre las normas para hablar de los requisitos del hedge accounting o de la contabilidad de coberturas en tres horas y media y cerramos con un caso que realmente es el caso final que tiene una duración de una hora porque hay algo muy importante que me gustaría compartirles de esta formación y que seguramente intuyeron por este abre bocas y es que la metodología por la que apostamos desde la unidad de programas abiertos siempre es una metodología participativa que los involucre no solamente brindarles una teoría sino que realmente se lleven herramientas que puedan aplicar en sus contextos y que les sirva para aplicar sobre todo de manera rápida y ver resultados en su entorno profesional a partir de estos temas es un poquito el contexto general de la formación en un momento les voy a dejar en el chat el enlace de la página web para que puedan consultarlo allí van a encontrar el cronograma con las fechas respectivas y también van a poder encontrar el brochure para que conozcan mucho más de cerca al equipo docente y también estos temas que les acabo de mencionar por supuesto se los presenté de forma muy general en el brochure van a poder encontrar el aterrizaje de cuáles son esas sub temáticas que se aborda en cada uno de estos componentes para finalizar con esta parte de presentación del curso me gustaría contarles algunos descuentos que en este momento tenemos vigentes todavía tenemos activa la fecha por pronto pago que esta fecha les da acceso a un descuento del 10% esta fecha está activa hasta mañana porque se cumple el 11 de agosto también si alguno de ustedes es egresado a la universidad de los andes o está interesado en inscribirse en grupos de 3 o 4 personas o grupos de 5 o más personas pueden consultar cuál es esa política de descuentos para validar en cuánto les quedaría la información hoy nos está acompañando Ruizaz del área mercado de la universidad que en este momento les está compartiendo en el chat la información sobre este curso para que puedan acceder al formulario que les dejamos allí y nos compartan su información de manera que los podamos contactar después y acompañarlos en su proceso de inscripción en cualquier duda que tengan si quieren validar algo frente al curso en particular o también les dejamos nuestros datos directos para que nos contacten en caso de que prefieran hacerlo de esa forma dicho esto entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y podemos dar un minutico para que puedan pensar si tienen alguna duda en este momento les confirmo que ya voy a activar los micrófonos en caso de que prefieran levantar sus manos y hacer alguna pregunta con micrófono abierto por el contrario tenemos igual a disposición el chat me pueden hacer preguntas internamente o directamente en el chat a todos para poder consultarla entonces yo creo profe Cristian que podemos dar un minutico para que puedan recibir la información y ver si hay alguna pregunta y vamos contestando si por supuesto me acaba de llegar una primera pregunta de forma interna profe entonces te la leo para que nos puedas ayudar con la respuesta y es que les interesa saber un poco cuál sería el público objetivo de este curso o qué personas pueden acceder si necesitan tener algún requisito previo para poder cursar esta formación voy a basarme principalmente en el público objetivo que llegó el año pasado les diría que en general son personas que están ligadas al área financiera o contable o tesorería de empresas que potencialmente van a partir realizando derivados o que eventualmente ya lo realizan en general ese fue más o menos el público objetivo en el core de los que asisten ahora de todas maneras también complementar que al igual que el año pasado siempre es un tema que si usted no sé voy a dar un ejemplo típico estoy en una empresa de abogados y también me veo enfrentado de en cuanto a estos temas de derivados cuando reviso balances o cuando otras empresas a las cuales les brindo servicio tienen dudas sobre estos temas el curso en general se explica por sí solo y no hay que tener un gran bagaje en ninguno de estos temas para poder llegar a entenderlo muchas gracias menormente pero también lo comentamos riesgo de commodities o incluso de crédito pero en general el curso está mucho más basado en riesgo de tasa de cambio y tasa de interés muchas gracias profe cristian aquí nos pregunta de forma abierta que en el caso de que no se haya implementado contabilidad de coberturas antes si sería posible hacerlo desde enero 2023 y devolverse o si debe ser algo posterior no me queda tan claro lo de devolverse pero uno puede implementar la contabilidad de cobertura en cualquier momento por decirlo de alguna forma antes de que te auditen si van a tomar derivados por ejemplo desde ahora en adelante uno podría implementar ahora estos requisitos que yo comenté la política la ficha de asignación los test de efectividad y desde ahora en adelante cualquier derivado que se tome quedaría bajo el concepto de contabilidad de corte no es necesario esperar como el año calendario porque esto viene de la mano más de la contabilidad de gestión más que de la contabilidad tributaria muchas gracias profe y aquí tengo internamente otra pregunta sobre una persona que quiere saber si el curso incluye valorizaciones es decir cómo calcular el mark to market de un derivado en la realidad no es un curso particularmente de derivados por lo tanto si vamos a ver más o menos cómo se calcula el mark to market de los derivados como más plain vanilla pero sin entrar tan en profundidad en esa matemática sobre todo de instrumentos más difíciles por decirlo de alguna forma o más sofisticados como un cross card por ejemplo o una opción pero en el caso de forward si vamos a entrar yo creo que van a quedar lo suficientemente expertos como para calcular ustedes mismos un mark to market de un forward por ejemplo en Doomswap van a tener grandes nociones y conceptos al igual que la opción sin duda muchas gracias profesor Cristian por aquí tengo una pregunta más relacionada con los horarios por ahora yo les compartí en el chat la página web y el cronograma para que puedan consultar todo con más detalle pero en general las sesiones son a partir de las 5 y media de la tarde por lo general son a partir de las 6 pero hay dos que son a partir de las 5 y media de forma que igual sean al final de la jornada laboral y puedan desplazarse a un lugar cómodo para tomar la sesión de manera virtual y aquí me llega otra pregunta profe que también está dirigida a ti y es que alguien quiere saber si existe alguna diferencia entre las estrategias y el reconocimiento de coberturas del sector real al sector financiero sí hay hay normativa aparte de la normativa es en algunas cosas más orientadas al sector financiero y en otras partes más orientadas al sector real y esa pregunta la agradezco mucho y es muy buena porque en general el curso está mucho más orientado en la estrategia o la contabilidad de cobertura para empresas del sector corporativo o sector real por decirlo de alguna forma más que el sector financiero aunque hay muchas cosas que se comparten entre ambos muchas gracias profe cristian por ahora no más preguntas en el chat no sé si alguien tiene otra preguntita la puede dejar consignada allí o levantar su mano si prefiera ir el micrófono y listo parece que por ahora no hay otra pregunta profe entonces de parte de la universidad agradecerte mucho por el espacio para conversar un poco sobre estos temas como les comentaba igual el profesor cristian esperamos que se animen a continuar esta conversación y explorar mucho más de este tema tan importante en el curso de contabilidad de coberturas les recuerdo que igual ahí tienen a disposición en el chat nuestros datos para que nos dejen sus datos en el formulario y nos contacten directamente tenemos todo un equipo de asesores que van a estar dispuestos y disponibles para poder acompañarlos en cualquier duda y en ese proceso de inscripción recordarles que la cohorte está para comenzar puntualmente el 31 de agosto entonces aún están a tiempo pueden aprovechar el descuento por pronto pago hasta mañana y ahí quedaremos atentos a sus dudas que estén muy bien feliz tarde perfecto muchas gracias gracias buena tarde muchas gracias buena tarde gracias